Más información se viene hablando y mucho de lo que será la inauguración del nuevo basural, el nuevo relleno sanitario en nuestra ciudad. Y todos recordamos que cuando esto era un proyecto hubo denuncias respecto del uso de ese predio y hay novedades al respecto. Vamos a hablar con un vecino de la zona, Máximo Cinque, que ya está en línea. Máximo, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, una lucha de hace muchos años por parte de los vecinos, simplemente para tener la información necesaria para saber si este nuevo lugar de acopio de basura va a tener algún perjuicio para los vecinos. Contanos cómo fue la historia en estos años, brevemente. Bueno, Andrea, te cuento. A ver, yo soy vecino ahí del CIRSU, donde actualmente funciona el centro de reciclaje. Y bueno, en su momento ese lugar fue expropiado para un fin determinado, que era armar un centro de reciclado, digamos, de acopio de todos los materiales para reciclaje, que es lo que está funcionando hoy actualmente, que funciona perfecto. La verdad que es un ejemplo, digamos, los chicos como trabajan y todo. Pero bueno, dentro de ese marco, digamos, es un predio de 20 hectáreas, de las cuales se iban a usar para ese fin. Y bueno, en su momento, en el año 2012, querían usarlo como un basural, como un relleno sanitario. Entonces, un grupo de vecinos habían hecho un recurso de amparo, y por eso se frenó y quedó solamente funcionando el reciclado, que es lo que actualmente funciona y que funciona muy bien. Por eso, durante el resto de los años no hubo movimiento en el resto del espacio. Y bueno, la verdad que nos quedamos tranquilos, porque sabíamos que se había frenado eso. Y era, bueno, un poco medio callado la boca, sin ver mucho movimiento, de repente empezó a moverse, a ver movimiento en el lugar, a hacer calles de tierra, a hacer cosas, a poner luminarias. Y la semana pasada yo como vecino me acercé al lugar, que justo estaba el intendente ahí. Fui con mi familia, a ver, simplemente porque yo vivo a 300 metros del lugar, y a querer saber de qué se trataba ese movimiento, y justamente coincidía con el cierre del basural a cielo abierto. Y bueno, así que estuvimos con Julieta Martín y con Pablo Zurro, con mi mujer, y preguntándole a ver de un poco de qué se trataba. Y bueno, sinceramente la verdad que nos dieron una respuesta que era poco convincente. Nos contaban, esto se va a hacer así, asá. Y bueno, pero están los papeles, hay una habilitación, hay una ley que hay que cumplir, dijimos nosotros. Entonces, quisiéramos ver. No, no, vos quedate tranquilo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y bueno, y un poco investigando, hay una normativa, digamos, a nivel nacional, a nivel provincial, que hay que cumplir para lo que es disposición de los residuos. Eso incluye que tienen que estar alejados a determinados metros de una escuela, de viviendas, de clubes. Hay todo un estudio de impacto ambiental, digamos, hay un trabajo, hay una ley que hay que cumplir. Entonces, como no nos quedábamos tranquilos, lo que hicimos fue comentarlo entre los vecinos que vivimos ahí, entre los vecinos que están un poco más alejados, y dijimos, bueno, a ver, está pasando esto, ¿qué hacemos? Entonces, por ese motivo, lo que hicimos fue enviar una carta al Consejo Deliberante y al Intentante, pidiéndole explicaciones y que nos presenten la documentación que respalda eso. Simplemente eso, para saber si lo que están haciendo está bien. Y, bueno, no tuvimos respuesta de ese pedido, pero por otro lado veo que el Intendente, por su lado, está saliendo a hacer declaraciones por Facebook. Entonces, y como que desviando la atención. Entonces, diciendo, no, esto se va a cumplir, esto no va a contaminar, quédense tranquilos. La respuesta me parece que tendría que haberse dado a los vecinos que hicimos el requerimiento, y yo no estoy pidiendo que me cuenten, yo estoy pidiendo que me muestren los papeles. Porque esto es, a ver, una ley y es clarita, esto es blanco o es negro. Y, bueno, sinceramente los papeles no están, no están, y a mí que me lo cuenten, y no me da mucha confianza, porque, como decía un viejo, que se quema con zapallo, quema, sopla hasta la sandía. O sea, entonces, yo no quiero más que me cuenten. Yo quiero que me den los papeles. Hoy se está cumpliendo el plazo de esas 48 horas que nosotros intimamos a la municipalidad que nos muestra la información. Como no tuvimos respuesta, hoy se está presentando un amparo ambiental. Para detener eso, hasta tanto no se muestre la documentación. A ver, nosotros fuimos por las buenas, que es el diálogo, pedir la habilitación, pedir todos los papeles correspondientes, y eso no sucedió. Entonces, ahora vamos por las buenas también, pero por el curso que hay que darle, por el curso legal, y diciendo, bueno, listo, no es así, demostrame que estás haciendo las cosas bien, y entonces yo me quedo tranquilo, porque es eso. Y, ¿por qué sale este pedido? Porque cuando yo estuve ese día ahí, Julieta Martín y Pablo Zurro me dicen, pero no, vos andá, mirá, que esto está re bien, está re lindo. Y no pases por estar lindo, mi casa también está linda, pero hay una ley que hay que cumplirla. Y hay muchas cosas que dice la ley que no se están cumpliendo. Por ejemplo, a ver, la distancia a las viviendas, tiene que haber un estudio de impacto ambiental, porque vos, a ver, para que tenés una idea, Andrea, el tema medio ambiente es irreparable. Claro. Si nosotros hacemos una contaminación o una napa, no sacamos un decreto y se arregla. Podés construir una casa de barrio y que esté mal. ¿Qué haces? Vas, haces una llave, listo, se termina la rajadura, la volvés a pintar, lo que quieras. Pero cuando vos contaminás una napa, que una napa que, a ver, está a mil metros del club estudiante, donde la pileta del club estudiante, la colonia de los chicos se llena con esa pileta, con esa agua. Tenés la escuela 34 ahí al lado, tenés un montón de viviendas. Entonces, no es un tema menor. El daño que se haga ahí es irreparable. Entonces, hay un montón de cosas que están planteadas de mal manera. Entonces, la verdad que hicieron calentar un manso. Yo nunca salí a hablar por la radio, nunca salí a decir nada. Por eso hoy quiero contarles un poco, porque yo la verdad que fuimos tranquilos a hablar con el intendente, presentamos una nota, que salgan por atrás a contestar una cosa. Y la verdad que no está bueno. No está bueno. Entonces, justamente yo de mi parte salgo a aclarar esto mismo. para que la gente se quede tranquilo. Entonces, nosotros solamente lo que estamos pidiendo es dame la información, dame los papeles que dicen que eso se hace así. Y esto es trampa. Esto es trampa. Entonces, a mí la trampa no... No soy de hacer trampa. A ver, todo el mundo me conoce. Yo hace muchos años que vivo en Pebajó, trabajo en Pebajó, sin molestar a nadie. Y no quiero que me hagan trampa. Entonces, justamente por eso estamos yendo a pedir esto. A ver, ese predio hace 10 años, está así. La ley dice clarito que tiene que haber una triple cortina ambiental, una triple cortina forestal que haga reparo de los vientos, del polvo, de la contaminación visual, de un montón de cosas. Tuvieron 10 años para poner árboles. Hoy a la mañana, si alguien va, están poniendo los árboles hoy. ¿Por qué? Porque yo el fin de semana estuve con Pablo. ¿Entendés? Entonces, es el siga, siga. Agarramos la campaña. Total, nadie se entera. Total, la gente compra. Nadie va a ir allá al basurado a ver si hay árboles o no. Entonces, yo no quiero más la trampa, Andrea. No quiero más. ¿Qué sé yo? Podría estar hablando toda la mañana de esto. Yo tengo una amargura infernal. A ver, yo que estoy en La Plata por este tema, yo tendría que estar trabajando o llevando a mis chicos al colegio, pero me tengo que venir hasta acá, perder tiempo, porque no es así. No es así. Entonces, no salgamos a contestar por Facebook. Vení, decímelo. Así como yo me bajé y fui caminando y me presenté, digo, esta es mi mujer, estos son mis hijos, esa es mi casa. Entonces, de la misma manera, venís y decís, mira, Máximo, quedate tranquilo, estos son los papeles, esto se hizo bien. A ver, el lugar estaba destinado para otra cosa y hoy se va a estar tirando basura en ese lugar. Entonces te dicen, hay una geomembrana que se puso. Yo la fui a ver, yo la fui a ver, esa geomembrana hace cinco años que se puso, una geomembrana para los que no saben, es un nylon más grueso que se pone como recubrimiento en el suelo para que cuando tiran la basura todo ese líquido no vaya a parar a la napa. Esa geomembrana está puesta hace cinco años, con lo cual tiene un desgaste por el tiempo, por estar expuesto al sol y un montón de cosas. Y tiene agujeros, tiene agujeros. Entonces, así tenga un agujero, ya el líquido va para abajo, entonces, ya el daño está. Y esto, yo lo vi una semana antes de que inauguren el basural, entonces, ¿qué pasaba si yo no llegaba a ir y a ver eso? No se ponían los árboles, no se arreglaban los agujeros de la membrana y un montón de cosas más. Y lo que quiero que entiendan, no soy yo y dos, tres vecinos, somos un montón y lo que no queremos es que nos contaminan el daño ambiente. Es tan sencillo como eso. A ver, todo el mundo hablamos del problema que tenemos en el agua, en Pebojó, que no tenemos agua, que no tenemos agua y todo el mundo, ¿qué hacemos? Ponemos un bombeador en el fondo de la casa y el que pone un bombeador en el fondo de la casa va a estar chupando de esa agua. Entonces, una vez que contaminemos esa agua, no vamos a tener agua corriente, no vamos a poner un bombeador, ¿qué vamos a hacer? Tengo que esperar que llueve y juntar agua llovida, que de hecho yo lo hago en mi casa, pero no alcanza. ¿Qué pasa cuando tenemos hace unos meses de sequía y no tenemos agua? Entonces, quiero que quede claro y invito a todos los vecinos de Pebojó que vengan, que pasen, que vean, porque no es me molesta a mí, es lo que yo le estoy dejando a mis hijos, es lo que le estamos dejando a todas futuras generaciones y no está, no está bueno, no está bueno. A ver, yo entiendo que Pebojó tiene que resolver algo con el tema de la basura, pero esta no es la solución. Y si fuera esta la solución, que esté dentro del marco que indica esa ley ambiental. Entonces, que vengan, que me demuestren que eso se está haciendo como corresponde, que yo me quede tranquilo, no es que me lo digan, no es que me lo digan, porque... Que lo demuestren. Que lo demuestren, como está la ley, o sea, simplemente eso. Si vos me decís, toma, acá está la ley, te quedás tranquilo, ta, 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 listo, perfecto, cumple todos los requisitos, perfecto. Si eventualmente en un futuro hubiera un problema, bueno, iremos de vuelta a ver qué pasó, que no se cumplió. Pero hoy no se está cumpliendo desde el arranque. Entonces, ya sabemos que eso está mal. Eso está mal. Así que bueno, no sé, podría estar hablando horas y horas acerca de esto. Está el tema de los vientos, a ver, si escuchás el video que hizo Pablo ayer a la tarde, dice, no, porque esto perjudicaba a un montón de personas, a no sé qué, el basural a cielo abierto, los vientos, los vientos del norte que llegaban hasta el hospital, el olor, al barrio Maradona. Es la misma distancia que hay desde ese basural hasta que haya estudiantes, hasta que haya esta escuela 34, al barrio Padre Mujica. Es la misma distancia y la misma dirección del viento. Entonces, no es para mí que yo vivo a 300 metros, es para todo el pueblo. A ver, yo entiendo que el problema que tienen todos los municipios de la provincia de Buenos Aires y seguramente del país, el problema que tenemos que nosotros como ciudadanos tenemos que ser responsables en el uso y en el tratamiento de la basura, en el reciclado. Digamos, basura vamos a generar siempre, pero tenemos que ser ordenados y poder reciclar. Lo que no se recicla hay que darle un destino correspondiente y un lugar correspondiente. pero entendemos que no es este el lugar y no es esta la forma. Así que, bueno, hoy estamos con esto y, bueno, y la semana que viene nosotros ya intimamos a que detengan esto hasta tanto den explicaciones y así como el intendente invitó a todos los ciudadanos al próximo martes a la visita del gobernador, ahí vamos a estar con un montón para pedirle estas mismas explicaciones al gobernador porque, en definitiva, él también es responsable de lo que pasa acá porque no es un tema que se va el gobierno y cerramos el basura, lo cerramos pero las napas siguen contaminadas. Entonces, lo que queremos es que se hagan las cosas bien, que se cumpla la ley, simplemente eso, Andrea, yo no me interesa hacer política, no me interesa hacer nada, a ver, esto, fuimos callados la boca, presentamos, nos salieron a responder por cosas, entonces, yo solamente salgo a aclarar lo que nos está respondiendo el intendente por un lugar que lo tendría que estar diciendo personalmente, así como fui yo el primer día, que venga a respondérmelo, en vez de respondérmelo a mí, sale a responderlo por las redes, y bueno, yo me veo obligado a responderlo por este medio y, digamos, a mí no me interesa hacer nada con esto, simplemente que las cosas sean ordenadas, a ver, yo le perdí el miedo al intendente, yo le perdí el miedo, yo nunca me mostraba porque digo, ah, mirá, si mi trabajo, mi familia, le perdí el miedo, Andrea, porque el miedo en un momento se pierde, el respeto se gana y el respeto es eterno, y a mí este intendente, respeto, no, yo se lo perdí hace rato, porque nunca, nunca se lo ganó conmigo, ¿entendés? pero no me interesa entrar a decir, che, ¿qué hizo con esto? No me interesa, yo, es mi decisión y listo, pero, pero yo el miedo se lo perdí y, y así como yo, va a haber un montón, yo los invito a que digan, a ver, si vos y yo es un loco, ahora, si somos 500 mil o 2 mil, no somos locos, ¿entendés? Entonces, los invito a que vean y que pierdan el miedo, a ver, digan, no, esto está mal, lo que está mal, hagámoslo bien, y lo que está bien, está perfecto, pero es su trabajo, entonces, salimos a hablar del cierre del basural, ¿y qué cree que te aplauda? Es tu trabajo, entonces, durante 35 años que tuvo el basural ahí, 15 años, fue gestión de este intendente, casi la mitad del tiempo, lo tuvo desordenado, entonces, que hoy lo ordene, no lo tengo que felicitar, tiene que salir a pedir perdón por tenerlo 15 años desordenado, ¿me explico? Entonces, que a mí me vendan una noticia, llevamos 4.500 camiones de tierra, guau, qué bueno, si hacemos la cuenta durante 15 años, equivale a haber llevado un camión de tierra por día, de lunes a viernes, ni siquiera los fines de semana, de lunes a viernes, vos llevás un camión de tierra todos los días, y hoy no tenés que estar llevando 4.500 camiones, ¿entendés? Entonces, es eso, yo no te voy a aplaudir por cerrar el basural, perdóname, no te voy a aplaudir, es tu trabajo, a mí no me aplauden todos los días por hacer lo que yo hago, para eso me contrataron, para eso me eligieron, y para eso hago el trabajo que hago, entonces, esto es lo mismo, pero bueno, Andrea, la verdad que el disgusto es enorme, el miedo es enorme, porque la verdad que los daños que hagamos a nivel ambiente, quizás nosotros no los veamos en 5 años, en 10 años, los van a ver nuestros hijos, los van a ver nuestros hijos, no es que lo van a ver, lo van a sufrir nuestros hijos, entonces, está todo mal hecho, está todo mal hecho, a ver, y eso implica que se debería haber ido a hacer un censo a todas las personas que viven alrededor, a tomar análisis de sangre, a ver si en el futuro pueden tener una patología que tenga que ver algo con eso, a preguntarles, a ver cómo les impactaría a ellos, pero no es a mía que viva a 300 metros, es cambiar el sentido de circulación de los camiones, a ver, todos los camiones van a pasar por la esquina de un club donde todos los días van chicos a jugar a la pelota, entonces, es eso Andrea, me parece perfecto y avalo y soy consciente con el reciclador de la basura y me parece perfecto que esté ese lugar ahí, ¿por qué? porque tenemos que hacer algo como ciudadanos con la basura y hay chicos que trabajan en esas cooperativas, ¿qué nos podés hacer que viajen 10 kilómetros en moto sobre la ruta para ir a un reciclado? Entonces, está perfectamente ubicado ese lugar y está perfecto y me encanta que eso se haga, pero lo otro no, lo otro no, es trampa y yo la trampa no la tolero, no, 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 no la tolero, las mentiras uno elige si creerlas o no creerlas, pero la trampa es trampa y la ley es clarita, es blanco o es negro. Máximo, vamos a estar atentos a cómo avance toda esta situación, vamos a guardar para ver cuál es el resultado de este recurso que están presentando, por supuesto que ponemos la radio a disposición para lo que necesiten. Dale, muchísimas gracias Andrea por el tiempo, por darnos el espacio para comunicar esto y para invitarlos a todos los que, digamos, nosotros una vez que tengamos la, porque a ver, es información pública, una vez que tengamos la documentación, si nos presentan la documentación, si la presentamos a todos los vecinos, a ver, de hecho, esto lo debería haber presentado el municipio, no nosotros haberlo pedido, o sea, naturalmente decimos, mira, esto vamos a hacer esto y se cumple con esta ley, de acuerdo, todo perfecto, todo clarito. Como no lo hace el municipio, lo tenemos que hacer nosotros como vecinos, es eso. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Andrea. Muchas gracias además por el compromiso de estar, como decías, dejando la tarea diaria, lo que uno tiene que hacer para reclamar por algo que nos compete a todos. Bueno, gracias Andrea y estamos en contacto. A disposición, que tengas buen día. Igualmente para vos. Bueno, Máximo Sinque, vecino de la zona del Cirozu, allí donde se había anunciado que el predio iba a ser utilizado para lo que tiene que ver con la basura reciclable y el trabajo que se está haciendo y muy bien. El tema es que ahora se va a hacer un relleno sanitario y lo que están pidiendo es la documentación. Hasta tanto no se presenten, van a intentar de que esto no se ponga en funcionamiento. Gracias. Gracias. Gracias.